Seguramente sabes que finasteride oral y minoxidil tópico son considerados como el tratamiento estándar para la alopecia androgenética contra el que el resto de tratamientos se comparan. Esta combinación es efectiva en la mayor parte de casos para detener el avance de la alopecia e incluso regenerar parte del pelo perdido. Además, finasteride oral y minoxidil tópico son los únicos fármacos aprobados por la FDA para tratar la alopecia androgenética. Si bien finasteride actúa inhibiendo la actividad de la enzima 5-alfa reductasa y consecuentemente disminuyendo la cantidad de DHT a nivel del cuero cabelludo, a día de hoy no sabemos con exactitud cuál es el mecanismo de actuación de minoxidil. Ahora bien, sabemos que minoxidil no afecta a las hormonas puesto que es efectivo en cualquier parte de la piel donde se aplica, por lo que es seguro que su mecanismo de actuación es distinto de finasteride. Y esto quiere decir que al combinar el uso de finasteride oral y minoxidil tópico podemos conseguir un efecto sinérgico que hace que obtengamos mejores resultados que de haber usado cualquiera de estos compuestos por separado. Sin embargo, mucha gente que usa minoxidil y no ve los resultados que esperaba piensa que el tratamiento no es efectivo en su caso y esto es lo que les lleva a usar minoxidil oral. En muchos casos esta gente tiene razón. El tratamiento con minoxidil tópico realmente no es efectivo en su caso. Esto se debe a que minoxidil no es la forma activa del fármaco. La forma activa es sulfato de minoxidil. Y para que minoxidil se convierta en su forma activa, sulfato de minoxidil se tiene que producir una reacción enzimática en el cuero cabelludo que involucra a la enzima sulfotransferasa folicular. Existe un test que promete ser capaz de analizar la actividad de esta enzima en nuestros folículos. No obstante, este test no es del todo fiable. Los tests séricos son mucho más precisos, pero no miden lo que nos interesa, que es la actividad de la enzima en los folículos. Por lo que seguramente el mejor método para saber si minoxidil es efectivo en nuestro caso es usarlo durante unos 6 a 12 meses, interrumpir el tratamiento para ver qué cambios experimentamos. Es cierto que en aquellas personas que tienen una baja actividad de la sulfotransferasa folicular, el uso de minoxidil oral, sobre todo en altas doces como 5 miligramos diarios, puede producir mejores resultados. El problema que esto conlleva son los efectos secundarios de carácter cardiovascular relacionados con minoxidil oral, efectos secundarios que podrían llegar a ser mortales. Si has usado minoxidil oral recientemente y conservas la queja, podrás leer lo siguiente. Efectos adversos muy frecuentes afectan a más de una de cada 10 personas. Latidos del corazón más rápidos o taquicardia. Inflamación de la membrana externa que recubre el corazón o pericarditis. Crecimiento excesivo del vello corporal o hipertricosis. Cambios de color en el pelo y alteraciones en el electrocardiograma. Mucha gente piensa que puede esquivar estos efectos secundarios y aún así beneficiarse de los efectos de minoxidil oral usando dosis muy bajas. Es más, algunos dermatólogos recomiendan abiertamente su uso para tratar la alopecia androgenética e incluso llegan a asegurar que su eficacia puede ser mayor que la de finasteride oral y que sus efectos secundarios son leves y bien tolerados comparándolos con los efectos secundarios de minoxidil tópico y finasteride oral. Teniendo en cuenta el riesgo que supone poder experimentar los efectos secundarios de minoxidil oral, las ventajas en cuanto a crecimiento y regeneración capilar de minoxidil oral con respecto a minoxidil tópico deberían ser muy importantes para que tomar ese riesgo pueda en cierta medida merecer la pena. En efecto, deberían existir múltiples ensayos clínicos, alatorizados, controlados que demuestren que minoxidil oral es mucho más efectivo para tratar la alopecia androgenética que minoxidil tópico. La evidencia detrás de la eficacia de minoxidil oral debería estar fuera de toda duda para que un dermatólogo recomiende su uso abiertamente. Estamos en 2023 y solo tenemos un estudio publicado que trata de comparar la eficacia de minoxidil oral contra minoxidil tópico. Este estudio se publicó como una carta al editor de la revista, por lo que ni siquiera fue revisado por pares. Este estudio de dos páginas, sí, dos páginas, analizó la eficacia de minoxidil oral y minoxidil tópico en mujeres con alopecia androgenética. Este estudio, que no fue de doble ciego, comparó la eficacia de un miligramo de minoxidil oral y minoxidil tópico al 5% aplicado una vez al día en 52 pacientes durante 24 semanas. La mitad de los pacientes usó minoxidil tópico y la otra mitad utilizó minoxidil oral y 50 pacientes completaron el estudio. El criterio principal de valoración de este estudio fue el cambio en la densidad total del cabello en el área objetivo desde el inicio hasta la semana 24. Viendo los resultados del mismo, uno podría pensar a priori que en efecto minoxidil oral fue mucho más efectivo que minoxidil tópico puesto que las mujeres que usaron minoxidil oral experimentaron un aumento en la densidad total del cabello del 12% frente al 7,2% que experimentó el grupo que utilizó minoxidil tópico. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa, por lo que no se puede concluir con los resultados de este estudio que minoxidil oral sea más efectivo que minoxidil tópico. ¿Y qué quiere decir esto de diferencia estadísticamente significativa? Para alguien que no tiene conocimientos de estadística, es normal pensar que puesto que 12% es un número bastante más alto que 7,2%, la diferencia sí que es significativa. Sin embargo, cuando estamos analizando un grupo de personas tan pequeño, tan solo 25 personas por grupo, esta diferencia de resultados podría deberse simplemente al puro azar. Al analizar a una población tan pequeña como en este estudio para que la diferencia de eficacia de ambos compuestos fuera significativa, esta diferencia tendría que ser mucho más grande. Por otro lado, si hubiéramos analizado a una población de miles de personas, habría pasado con una diferencia similar para que los resultados fueran significativos. Créeme que lo vas a entender perfectamente. Imagina que tiras una moneda al aire 20 veces y tras analizar los resultados sale cara el 60% de las veces, cruz el 40%. ¿Quiere decir esto que es más probable que salga cara al tirar al aire esta moneda en particular? No. Para poder estar seguro de que esta diferencia de resultados es significativa, que no se debe al azar y que es más probable que salga cara al tirar esta moneda, debemos tirarla miles de veces. Si tras tirarla miles de veces se mantienen estos porcentajes, entonces la diferencia sí que sería estadísticamente significativa y podemos estar seguros de que se trata de una moneda mal fabricada o trucada que tiene el peso desequilibrado y que hace que sea más probable que salga cara que cruz. Por otro lado, si al tirar la moneda al aire 20 veces sale que el 95% de las veces obtenemos cara, esta diferencia también sería significativa. Incluso tirando la moneda solo 20 veces, puesto que estamos hablando de que la probabilidad de obtener cara es 19 veces mayor que de obtener cruz. De nuevo, sabríamos que esta diferencia de resultados no se debe al azar. Por tanto, volviendo al estudio que comparó la eficacia de minoxidil oral y tópico, lo importante es que la diferencia de resultados no fue estadísticamente significativa. En cuanto a los efectos secundarios, el 19% de pacientes en el grupo de minoxidil tópico experimentó prurito o picazón en el cuero cabelludo frente a cero en el grupo de minoxidil oral, algo normal teniendo en cuenta el método de aplicación de ambos compuestos. Dicho esto, el 4% de los pacientes que utilizó minoxidil oral experimentó hinchazón de las piernas frente a cero en el grupo de minoxidil tópico. El 27% de pacientes que usó minoxidil oral experimentó hipertricosis o aumento de vello no deseado frente al 4% en el grupo de minoxidil tópico. Hasta aquí todo normal teniendo en cuenta que minoxidil oral tiene mayores efectos a nivel sistémico. Lo realmente interesante y alarmante viene cuando vemos que la frecuencia cardíaca aumentó en un 6,9% o 5 latidos por minuto en el grupo de minoxidil oral frente a un 0% en el grupo de minoxidil tópico. Incluso con una dosis tan baja como un miligramo al día de minoxidil oral, la frecuencia cardíaca de las mujeres aumentó de media casi un 7%. Es capital recordar que la mayor causa de mortalidad en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, siendo responsables del 46% de todas las muertes que no proceden de enfermedades contagiadas. Todos sabemos que hacer ejercicio de forma regular es bueno para la salud, incrementa la esperanza de vida. Las personas que hacen ejercicio a diario y gozan de buena salud tienen una frecuencia cardíaca significativamente menor que las personas sedentarias. Lo que quizás no sabías es que un pequeño incremento en la frecuencia cardíaca está asociado con un aumento significativo en el riesgo de muerte. Un metaanálisis de 2016 tuvo por objeto analizar la frecuencia cardíaca en reposo y su asociación con la mortalidad cardiovascular. Este metaanálisis revisó 46 estudios que analizaron a más de 1,2 millones de pacientes. Según los resultados de este estudio, el riesgo relativo de muerte asociado con un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo de 10 latidos por minuto es de un 9%. Cualquier fármaco que incremente la frecuencia cardíaca es un fármaco que deberíamos evitar a toda costa, salvo en casos realmente excepcionales. ¿Merece la pena correr este riesgo utilizar un fármaco que ni siquiera se ha demostrado en estudios de rigor que sea más efectivo que la versión tópica que además ha sido aprobada por la FDA para tratar la alopecia androgenética? Según este estudio de 2020, los principales efectos secundarios de meoxidil oral fueron edema o hinchazón de las extremidades y el incremento de la frecuencia cardíaca, todos ellos efectos secundarios sistémicos. Por otro lado, todos los efectos secundarios de meoxidil tópico fueron leves y locales, es decir, que afectaron solo a las zonas de aplicación. Es cierto que los investigadores encontraron que las mujeres experimentaron un shading más leve que el uso de meoxidil oral, pero esto no es necesariamente mejor, puesto que la fase de shading suele ser un indicador de que el fármaco está siendo efectivo en nuestro caso. El conocido como efecto shading es tan solo la transición del folículo de una fase de crecimiento a una fase de reposo para volver a crecer un periodo de tiempo después. El folículo que se cae da paso a un folículo más fuerte y saludable. Como ves, no deberías tener miedo al efecto shading, sino más bien al revés. Deberías tener miedo de no pasar este efecto, puesto que esto puede indicar que el tratamiento no está siendo efectivo en tu caso. ¿Qué pasa cuando usamos dosis más altas de un miligramo al día de meoxidil oral? Dosis más altas de meoxidil oral, dosis de 2,5 miligramos o 5 miligramos pueden disminuir la presión arterial y tener efectos sistémicos más elevados, mayor aumento de la frecuencia cardíaca o latidos por minuto, mayor aumento de edema o hinchazón de las extremidades por nombrar algunos. Es posible que dosis más altas de meoxidil oral sean más efectivas. Al fin y al cabo, meoxidil tópico al 5% es significativamente más efectivo que al 2%. Dicho esto, sabemos que meoxidil tópico al 10% es menos efectivo que al 5%, por lo que no siempre más es mejor. Pero lo que es indudable es que una mayor dosis de meoxidil oral puede agravar los efectos sistémicos de la droga. No tenemos evidencia de rigor que sugiera que meoxidil oral es significativamente más efectivo que meoxidil tópico, pero sí que tenemos evidencia de que meoxidil oral utilizado en dosis muy bajas puede provocar efectos sistémicos realmente graves. Meoxidil oral lleva más tiempo en el mercado que meoxidil tópico y hay motivos de peso por los que prácticamente no se prescribe para ninguna afección, ni siquiera para disminuir la presión arterial, dado que existen alternativas mucho más seguras y efectivas como los blocadores beta. Piensa que la farmacéutica detrás de este compuesto tras realizar las investigaciones donde vio que el fármaco en su versión oral causaba hipertricosis decidió formular una versión tópica del mismo para tratar la alopecia androgénica en vez de tratar de comercializar la versión oral. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando dale a like y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Pero, ¿qué hago si minoxidil tópico no es efectivo en mi caso? Mucha gente opta por cambiar minoxidil tópico por minoxidil oral porque piensa que el tratamiento con minoxidil tópico no es efectivo en su caso, dado que no consiguen regenerar una cantidad significativa de pelo o porque su alopecia sigue avanzando. Y esto en la mayoría de casos no es cierto. Primero, si solo estás usando minoxidil tópico, no estás atacando la raíz, la causa de la alopecia androgénica, la cantidad de DHT que tenemos en los folículos y la sensibilidad de estos a la DHT, por lo que lo más probable es que tu alopecia siga avanzando. Esto quiere decir que a día de hoy necesitas utilizar un tratamiento antiandrogénico como finasteride oral que disminuya de forma efectiva los niveles de DHT en el cuero cabelludo o en un futuro utilizar tratamientos como GT23029 o la pililutamida que pueden disminuir la sensibilidad de los folículos a la DHT. Segundo, tienes que ser consciente de que el tratamiento con minoxidil y finasteride puede ser efectivo si consigue detener el avance de tu alopecia. No en todos los casos los pacientes consiguen regenerar pelo. En muchos casos, lo mejor que los tratamientos para la alopecia pueden hacer es detener el avance y la progresión de la pérdida de pelo. De ahí que me hayas escuchado mil veces decir que antes de realizarte un injerto de pelo debes haber seguido un tratamiento para la alopecia androgénica que haya sido efectivo en tu caso por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. Por otro lado, mucha gente piensa que el minoxidil tópico no es efectivo en su caso por tener una baja actividad de la enzima sulfotransfrasa folicular y por este motivo opta por cambiar finasteride tópico por el fármaco oral. Obviando algo que he explicado en numerosas ocasiones, que el minoxidil tanto en su forma tópica como en su forma oral no es la forma activa de la droga. La forma activa de la droga es sulfato de minoxidil. Tanto la versión tópica como la versión oral de minoxidil se tiene que convertir en su forma activa, sulfato de minoxidil para poder ser efectiva regenerando pelo y para esto es necesario la actividad de la enzima sulfotransfrasa folicular. Otra cosa que mucha gente hace es cambiar la concentración de minoxidil tópico cuando piensa que este no es efectivo en su caso, pasar del 5% al 10%. Desde 2019 sabemos que esto no tiene sentido puesto que la concentración al 5% es más efectiva, por lo menos en hombres. ¿Y por qué digo esto? Porque en un estudio de 2016 realizado en mujeres con alopecia androgenética que no respondían bien a minoxidil tópico al 5%, el 60% de las mujeres tuvieron una buena respuesta, una respuesta significativa con minoxidil al 15% tras 12 semanas de tratamiento. Pero no podemos ignorar el elefante en la habitación y es que minoxidil tópico al 10% o al 15% no se vende de forma comercial. Y a no ser que conozcas a un buen farmacéutico que pueda recetar esta formulación, no deberías considerar su uso. Ahora bien, si estás utilizando minoxidil al 2% sí que deberías cambiarlo por minoxidil al 5% puesto que la concentración al 5% ha demostrado ser más efectiva en diferentes ensayos clínicos. Por este motivo, si en tu caso tienes una baja actividad de la enzima sulfotransferasa folicular, lo mejor sería tratar de aumentar la actividad de esta enzima. Y la forma más sencilla de hacer esto es utilizar la crema de tetrinina al 0,1%. Si quieres saber más al respecto de todo lo que la tetrinina puede hacer por tu piel y por tu pelo, tienes que ver este vídeo de aquí. Seguro que has escuchado a diferentes doctores hablar maravillas de minoxidil oral. Pero evidentemente nunca les habrás escuchado hablar de ensayos clínicos autorizados controlados de doble ciego donde minoxidil oral haya demostrado ser significativamente más efectivo que minoxidil tópico. Y lo peor de todo es que estos doctores dejan de lado por completo la gravedad de los posibles efectos secundarios relacionados con minoxidil oral y dejan de lado los motivos por los que la propia farmacéutica detrás de minoxidil decidió formular una versión tópica para tratar la alopecia en vez de tratar de comercializar la versión oral. Parece que estos doctores están más interesados en agrandar su ego y tratar de descubrir las propiedades de un fármaco muerto que lleva décadas en el mercado y que prácticamente no se usa para tratar ninguna afección. Y esto no sería tan grave si los efectos secundarios de minoxidil oral no fueran potencialmente mortales. Si quieres saber más acerca de cómo la tetrinina puede aumentar la eficacia de minoxidil y puede ayudarte a combatir el fotoenvejecimiento tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como éste suscríbete al canal aquí.